En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ya tiene las coordenadas para la liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez, la abogada Gloria Urriego y los dos soldados secuestrados en Arauca. Según el mandatario de los colombianos, la liberación se estaría efectuando la próxima semana. Ya se recibieron las coordenadas. Estoy dando instrucciones para facilitar la liberación la próxima semana. Precisamente en Chocó las autoridades de ese departamento están alarmadas ante el supuesto paro armado decretado por la guerrilla del ELN en las últimas horas, hecho que grabaría la situación ante el secuestro del general. En el departamento del Chocó se ultiman los detalles para la liberación de los cinco plagiados por la guerrilla de las FARC.